La especie humana se enfrenta a grandes retos en la actualidad como la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Los investigadores e investigadoras del museo trabajan duro para poder afrontarlos, pero es necesario que todos y todas les ayudemos a lograrlo. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales realizamos muchos proyectos para acercar la ciencia a la sociedad, a los diferentes colectivos. En esta ocasión el proyecto ODS e Inclusión, juntos por un planeta sostenible, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, lo que pretende es acercar especialmente a los más jóvenes, a la naturaleza, para que entre todos podamos hacer de este planeta un espacio mucho más sostenible. Como cada año es un placer organizar el Congreso Científico para Escolares, este año llevamos por la decimotercera edición y además ha sido muy emocionante organizarlo porque hemos incorporado muchísimas novedades que esperamos que puedan permanecer en el futuro. Lo que nunca cambia y la verdad es que es lo que más nos gusta es ver la implicación de los profesores y los alumnos y lo originales que son todos los proyectos. Creo que son muy importantes estos congresos porque nos acercan un poco a lo que es la realidad de la ciencia. Es una forma interactiva de aprender que puede interesar a todo el mundo. Mi compañera y yo hemos hecho un proyecto sobre la migración y estamos muy emocionadas de poder presentárselo a tantos colegios y que aprendan de nosotros, al igual que nosotras aprenderemos de ellos. Realmente es una experiencia única, aparte de las aulas que también nos informan mucho sobre la ciencia, pero es realmente salir al mundo más laboral, como lo hacen los adultos, digamos. Estamos muy emocionadas por todo lo que se ha organizado y por un día ser reales científicas y poder disfrutar de esta experiencia tan especial. Gracias a este congreso hemos podido realizar una asignatura que se llama ¿Cómo convertirte en expedicionario científico ilustrado? Hemos traído a tres grupos con tres temas maravillosos. Vamos a presentar un proyecto que hemos hecho básicamente investigando sobre la alza cola y cómo el hecho de que se extinga podría afectar al ecosistema en general. Me parece super interesante que yo siendo tan joven pueda estar en un sitio así y presentar delante de tanta gente un proyecto que yo haya investigado. Empezamos a investigar los geolocalizadores, que son unas cosas que les ponen a los pájaros y usando la luz del sol, les pueden geoposicionar. Y está relacionado con el cano porque usan el mismo sistema que usaban los navegantes hace 500 años para geoposicionarse en el mar. Bueno, pues que la educación nos dé una sociedad sostenible para que juntos tengamos un planeta sostenible. Juntos por 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 un planeta sostenible. ¿Y tú? ¿Nos ayudas a crear un planeta sostenible? ¡Suscríbete al canal y más! ¡Suscríbete al canal! Gracias.